Acá terminó una nueva reunión del Consejo Deliberante, conforme con los puntos que se tocaron. Sí, sí, muy bien. Creo que fue una reunión importante, como todas las que se ven haciendo en el Consejo. Creo que la participación de todos los bloques hace una sesión dinámica, atractiva, se trataron muchos temas. Así que bueno, contento, ¿no? Contento, de verdad. Bueno, con el tema de la moratoria de los impuestos, quizá estuvieron en desacuerdo, ¿no? Bueno, nosotros hicimos lugar a que entrara el tema de manera extemporánea. El oficialismo decidió votarlo sobre tablas, está en su derecho, es una facultad. Nosotros sugerimos pasar la comisión porque obviamente es un tema delicado para la comunidad, ¿no? Aquel que tiene una deuda, muchas veces hay a quienes especulan y hay quienes no pudieron pagarla. Entonces, lo que nosotros decíamos es que era importante pasar el tema a las comisiones correspondientes para que se estudien aquellas excepciones que se van a hacer en el futuro, porque si no resulta injusto para el que paga los impuestos al día. Pero bueno, se decidió aprobarlo así y se ha quedado aprobado. Con las tasas de ABL tampoco queda muy claro, ¿no? Eso es importante aclararlo porque ahí hay dos opiniones, una que plantea Guillermo Rosarena y otra que plantea el oficialismo. Nosotros lo que dijimos fue que creo que lo más conveniente para dilucidar este tema es pasar el tema a la comisión correspondiente y que se invita al técnico que está a cargo en el Ejecutivo de la parte impositiva para que debata con los concejales que integran la comisión y poder rápidamente resolver a ver si corresponde o no está doble imputación, porque en el caso que no corresponde hay que devolverlo y en el caso que corresponda, entonces, bueno, todo sigue como está. Pero es importante que la gente no tenga la duda cuando paga un impuesto, más si lo está pagando con un aumento. ¿Pidieron la presencia de la secretaria de Gobierno? Sí, el concejal Rosarena pidió la presencia de Graciela Girotti y se puso a votación, así que se decidió que no. Yo en lo particular creo que, bueno, que se terminó pidiendo una comunicación aclaratoria y, bueno, insisto con lo que dije al final de la reunión, yo creo que hay que romper con este mito de que si viene un funcionario municipal al Consejo es por algo grave, muchas veces es para prevenir algo grave o para sacar una duda rápidamente. De hecho, vieron los comisarios el otro día y funcionó perfectamente bien, vino el Secretario de Seguridad y funcionó bien, el director, perdón, y funcionó bien. Creo que la semana que viene o la otra vendrá seguramente la Secretaria de Obras Públicas. Y esto le da más ritmo, más ritmo, que es lo que la gente pedía que el Consejo haga. El Consejo el año pasado funcionó menos, la gente no tenía esta posibilidad de plantear las cosas. Hoy hay un Consejo activo, prácticamente con más de 10 sesiones en lo que va del año, con muchas inquietudes. Todos los concejales nos queremos mostrar para bien de la gente, presentando cosas, inquietudes, marcando, señalando cuestiones, no solo nosotros sino también la gente del radicalismo y hasta el mismo oficialismo que participa de otra manera. Entonces, esto le hace bien a la comunidad, cambia la imagen del Consejo y que ojalá, bueno, sea la imagen que le quede a la gente de un Consejo que no viene a pasar el tiempo, que no viene a cobrar una dieta y a quedarse en la casa, sino que viene a trabajar, que es un poco cumplir con las promesas que hicimos en campaña. El presupuesto de seguridad también te hace bastante ruido. Sí, pero no porque creía yo que el Intendente no se va a ocupar del tema. Yo creo que, yo lo marqué desde el punto de vista matemático, o sea, se gastó en seguridad 400.000 pesos el año pasado, este año se presupuestaron 400.000 pesos, hay un gasoil que vale el doble, hay una dirección de seguridad creada que el año pasado no existía, hay una descripción de algunos planes de seguridad que se van a realizar, que nosotros vemos que son positivos, pero que llevan dinero. Entonces, lo que planteo yo es que pase el presupuesto a la Comisión para que después podamos pedir técnicamente al Intendente que haga una corrección en el presupuesto dándole a la seguridad un presupuesto mayor, porque para cambiar sustancialmente el tema de la seguridad hay que invertir dinero en cámaras, en patrulleros, en capacitación, en zorros grises, en zonificaciones, en sistemas de GPS, es decir, hay un mundo tecnológico que lleva dinero. Algunos pagarán a la provincia con sus demoras y otros lo pagará el municipio, pero en definitiva todo esto conlleva un gasto que hay que presupuestarlo y asignarlo como corresponde. ¡Gracias!